Muy buenas a todos chicos chicas, que tal como ustedes, espero que estéis bastante bien, vamos a comentar el avance del capítulo número 10 del anime de la opinión de Kanako o el millón de vidas, que también lo ponemos así, en fin, en el último capítulo, después de todo ese plan maleuro que vimos planarísimo por nuestro querido Jotsuya-kun y todo, pues al final acaban yendo a la capital, mientras el grupo de Shindo también estaba buscando algún mercader que llevan algún paquete o algo así, no vaya a ser que no sean lo que Jotsuya pensaba que era, así que acá llegando el paquete, porque encuentran un mercader, justamente menos mal, y después, no sé qué, yo sube recordar algo de si había servicios de entregas, en plan de como mensajería, básicamente, mensajerías de entrega, esas cosas, y dijo que sí, acaba encontrando un camino de red gracias a eso, que lo dice, y encuentran a un mercader que lleva a Landoland, la Ladovia, o no sé cómo se llamaba, la verdad, no me acuerdo de la ciudad, pero acaban llegando un paquete, el cual todavía está en camino, no es ese paquete, porque justo ahí, entonces Jotsuya, Kajabel y Yuka ya habían llegado a la ciudad, entregan un paquete que básicamente se llega a entender de que eran los... los peregrinos no eran, la siguiente era entregar los tesoros, no eran, y la última era entregar los cuerpos de los policías, de los policías de la ciudad esta tomada, de los malos, y sí, eran, y tenían ahí las cabezas cortadas, según dicen ellos, que no hacía falta que tuvieran las cabezas cortadas, pero bueno, en fin, ahí estaba, ese era el paquete, acaban de completar la misión, se reúnen todos, llegan a la ciudad, al centro, se reúnen todos, y boom, ya está, y solo les falta completar la segunda parte de la misión, que es completar X porcentaje del mapa, que les falta poco, y tienen todavía un día y medio para completarlo, así que dicen, vamos a separarnos para hacerlo mejor, en fin, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más hubo en el capítulo, así el rey le ordena a un mago, así como Super Mega Ope, que busque el secreto del sol, porque supuestamente los héroes tenían que estar neutrales, al final le han puesto en la contra, y dice, pues, ponte a buscar una forma de matar a los héroes, y ya está, empieza a buscar, y... y bueno, ha puesto con ese mago, todo lo que tiene pinta de lo cuelo, tiene pinta de lo cuelos, veremos qué va a pasar, y nada más, no tuvo nada más el capítulo, la verdad, intentando que el Jaber expresa sus sentimientos hacia Joshua, que al final, no va a expresar sus sentimientos, sino va a expresar las gracias, que no sabía expresarlas, sentía muchas aguantas, así que, la acaba expresando, eso no entiende Yuka, Yuka pensó que quería declararse en la sociedad que el Jaber, y nada, en fin, fue eso el capítulo, y esta no hubo nada más, la verdad, fue un poquito un poco meh, meh, pero en fin, capítulo 9 y 10, 4 tomos, que tan, y la muerte se aguarda, a ver, nunca en realidad los putos, y los demás, así que mala pela, tanto a Yotsuya, joder, ay Dios, las traducciones, Yotsuya, pudo entregar el equipaje de manera segura a Dododobo, nos despedimos de Cajabel, el resto de la misión, el mapa del 5%, era completar el 5% del mapa, para mover cada uno, nos dividimos en cuatro direcciones a Disrupt, si todo salió bien, no fue una búsqueda, no fue una búsqueda difícil, sin embargo, el clima se convirtió en una tormenta de nieve, bloqueando el voloso de la fiesta, vaya, no puede ser la cosa tan bonita, ¿verdad? querían que joderlos, ¿verdad? Hijos de... Vale, vamos a ver las imágenes, vale, que soy feliz, ok, ni mucho que decir, siendo feliz, bien, Dios se ha sorprendido, bien, Cajabel, bueno, sí, Cajabel, vamos aquí un poquito, como preocupada, un poco triste de haberse separado los herbes, porque ya sabemos que... según con los personajes de Tiritu, tiene un gran apicio de los herbes, y que se le parece todo a ellos, sobre todo a Dios después de vengar a su compañero, o a su... a su soldado, que cayó en combate, bueno, cayó en combate, cayó en esta misión, y nada, parece que llegamos a un acantilado, está Ica Jabel, que parece que se ha despedido de alguien, o se va a despedir de alguien, o está esperando a alguien, porque por la pinta que tiene en el cielo y todo, y donde está, pues tiene pinta de despedida, aunque se ha despedido ya, en fin, Yuka está en plan de, ¡ah, qué frío! con su colichito, de otaku, adiós, en fin, vamos a ver el avance, disfruta del avance, disfruta del avance, disfruta del avance, disfruta del avance, Yuka, ¡ah, ¿eh?, ¿yuki? veta, no ¡ah, ¿ya? Nara, ¡ah, no Nara, 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 ¡No! ¡No me voy a morir! Yo no voy a decir nada más, porque siempre le digo en otros capítulos, pero bueno, ya sabes lo que opino de Masta, ¿no? Que se meta por ahí, Masta. ¡Coño, que te estoy dando! Vale, gracias. A ver, ¿está el audio? Sí, voy a bajar el volumen y ya sabéis, primero imágenes y después de los copios, pero primero hay que ver el título, la verdad, me llama mucho la atención cómo se va a llamar el capítulo. ¡Ay, papá de Dios, que Dios catáis! O sea, Yotsuya muere! ¡No, Osas! Muere Yotsuya, no manches, ya acabó la serie. Vamos al avance. Vale, vamos a ir a Kajabel con Yotsuya hablando. Se dan la mano y se despide. Se va a ver feliz a Kajabel mientras se va a Yotsuya. Empieza a nevar en un día soleado en toda la montaña, siendo en la nieve, diciendo algo, Yoka hasta que se pela de frío. ¡No, Osas! ¡No, Osas! ¡No, Osas! Kusuya es súper débil, se está muriendo de congelada. Pues normal, mujer, tápese un poco las piernas. Es que si no ves como entra el aire ahí, todo ese aire. ¿Ves? En cambio, en el estudio es súper listo que lleva ya un poncho, lleva de todo, va norteño. Meme. Y... Nada, estaba diciendo que... Bueno, está caminando, sí caminando de nieve serio, enfocado a completar la misión. Que parece ser que solo queda él, ya que han muerto el resto, puede ser. Y... Y... Me la pelas, Masta. A ver, voy a intentar traducirlo, ya sabéis. Me va a costar, pero bueno... Bueno, supongo que aquí llega el camino. Si, tienes razón. Eh... Bueno, nos vemos... Bueno, hasta... Hasta siempre, o hasta nunca. Adiós. Siempre serás mi héroe, o siempre pensaré en nieve. ¿Eh? ¿Nieve? ¿Eh? ¿Nieve? Todavía tengo que esforzarme. ¿Cómo que dice aquí Yuka? Esto se ha entendido. El príncipe... El príncipe... What? Es que no entiendo, es que Yuka habla, pues... Biel, y no entiendo el idioma de las Biel, ¿vale? ¿Qué está corriendo aquí, o qué pasa aquí? ¡Demonio, el príncipe! ¡Sal, ya! Me va a morir. No quiero morir. ¿Cómo? ¿Y eso que dice? Solo queda... Solo queda un humano. El más fuerte. Juro que no moriré. No viene. Y basta, que mala pelas, hombre. Que no me gustan tus avances de... En fin. Así que nada más. Yo aquí lo dejo, así que... Ale. Veamos que va a pasar el capítulo 10. Y hasta la próxima. Que tiene buena pinta, la verdad. Como me ha puesto el nombre del título, la verdad... Antes de pedirme que me despedimos muy rápido. Como tiene pinta, el título tiene pinta muy interesante. Si, bueno, yo sea... Mala cosa, la verdad. Porque siempre yo sé si el único que ha... El resto va a quedar encerrado. O ha muerto o no sé qué. Bueno, no miento. En el capítulo anterior... En el capítulo que queda encerrado la mazmorra... Yo soy San Juan de Juro. Así que... Veamos que va a pasar. Así que... Ahora sí. Les pido nada más. Hasta la próxima.